Continuando con las informaciones, la entrega de 100 millones de pesos a un grupo de artistas, merengueros, alceros y cantantes de música urbana por parte del gobierno ha destapado una controversia al excluirse a un amplio segmento de esa clase que ha llamado la atención del presidente Luis Abinader, Guillermo Tejeda, con los detalles. Imagínate, a mí me da hasta risa hablar de esta vaina, pero hay que aclarar, le apila, se roba wifi. El público aquí presente. El gobierno a través de su gabinete de políticas sociales fue un auxilio de los directores y promotores artísticos afectados por la pandemia. Hace todo un contrato, ustedes que no tienen que firmar. Los artistas más populares de diferentes géneros recibieron cheques millonarios para conciertos virtuales que todavía no tienen una fecha fija de difusión. Las quejas no se han hecho esperar de los excluidos. Wadi Jaquez, uno de los más importantes directores de teatro, lo plasmó en este video. No pido que nos den reconocimiento, ni que nos incluyan en sus fabulosos cocteles. Pero también otros artistas han protestado a través de las redes sociales. Pero Tony Peña Guava, quien entregó los 100 millones, lo justifica. Generalmente se hacen en diciembre para los grupos populares, los que tienen una cantidad importante de músicos, oficinas. Y generalmente dan 10, 15, 20 fiestas que tocan en todo el país. Y se les tiran 200 millones de pesos o más de parte del gobierno. Pero mientras uno se queja, otros festejan su suerte en medio de la pandemia. O sea, uno está haciendo una ayuda. Yo nunca he tocado un 24 de diciembre. Y lo voy a hacer este año. ¿Por qué? Porque mi equipo lo necesita. Hubieron muchas personas que se llenaron de hoy. Y decían, ¿qué a fulano le dieron que para ese hito? A nadie le dieron nada. Todo el mundo se gana los subidos. Con los 100 millones que entregó el gobierno, se benefician más a los artistas y dueños de orquestas. Previamente se habían reunido con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Guillermo Tejeda, RNN.